Yo quiero que usted preste mucha atención a este video, la Biblia, la Palabra de Dios. Este joven dice que es una, en poca palabra se está burlando. Yo en él lo que veo, verdad que sí, es un predicador. Que tal vez que él está escudriñando, él ahora no entiende, pero ya él escudriñó. Hizo la primera, segunda, tercera, cuarta. Yo quiero que usted vea el video, por favor, miren esto. Quiere a leer la Biblia y es re loca. O sea, empieza con que Dios empieza a crear, bueno, quiero un mar, quiero una cosa, no quiero la otra. Y termina creando a Adán. Y después de Adán le saca una costilla para crear a Eva. No entendí esa parte, pero ahí, para que Adán tenga una compañía, crea a Eva. Le dijo una sola cosa, no coman fruta de un árbol. ¿Y qué pasó? Fueron comiendo la fruta del árbol. ¿Y qué pasó? Los castigó Dios por comer una fruta de un árbol. Los castigó, los dio, cha, cha, cha. Después pasa un tiempo, ellos dos tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín se la pasaba cultivando y Abel se la pasaba con los animales, ¿no? O al revés, no importa. Cuestión que Adán los ve cuando traen su recolecta y como que, no sé, le gustó más lo de Abel que lo de Caín. Entonces Caín se enojó y lo mató a Abel. Porque sí. Después de eso le dice a Caín, por haberlo matado, te vas. No te quiero ver más. Y después, como que de la nada hay un montón de población, o sea, pará. Estaba Adán y Eva y tienen hijos. Y los dos son hombres, o sea, cómo, o sea, los hijos estuvieron con la mamá. No sé, me parece demasiado turbio todo. Pero después como que a Dios no le gustó todo ese quilombo, la violencia. Y quiso, le dijo a Noé, che, armate una barca. Subí un par de animales que voy a romper todo. Se va poniendo más turbio porque Abraham y su esposa, Sarai, no pueden tener hijos. Pero Sarai, la mujer, dice, no podemos tener hijos por mi culpa. Así que voy a llamar a mi sirvienta para que puedas tener hijos con Abraham y sea el hijo mío. Returrio. Tienen hijos. Y después se enoja la esposa de Abraham, Sarai. Y la empieza a humillar tanto a la sirvienta que la sirvienta termina escapando. Y cuando logra escapar, se encuentra con Dios y le dice, no, tenés que volver y dejarte humillar. Después de todo esto Dios dice que no va a ser más calamidad y que va a estar todo bien. Pero después una ciudad llamada Sodoma y otra Gomorra, no sé, no le cayó muy bien lo que hacían. Entonces destruyó todo. Pero le dijo a uno que vivía ahí que se vaya a una cueva para que escape de ese delirio. Él con sus dos hijas. ¿Y qué pasó? Ese chabón se llamaba Lot y estaba re viejo. Y las hijas dijeron, uh, no encontramos hombres. Vamos a poner en pedo a nuestro padre y vamos a tener sexo con él para crear más niños. Claro, porque es lo natural. Bueno, continuamos con Abraham que llega a los 100 años y puede tener un hijo con Sara. Pero a este hijo llamado Isaac lo descansaban todos. Todos lo descansaban, lo maltrataban por todos lados. Hasta lo descansaba el hermano que era el hijo de la sirvienta que estaba con Abraham. A lo que Sara dice, no, loco, sacame la sirvienta, esto no puede ser, con el hijo chavo, rájenlo. Abraham dijo, no, pará, loco. Hasta acá habló con Dios y Dios le dijo, se le caso a Sara tu mujer. Entonces Abraham dice, bueno, váyanse, loco. La sirvienta ahí con el hijo en el medio del desierto dice, no, este pibe, no, lo metió en un arbusto donde practicaban arco y flecha. Miró para otro lado y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Hasta que Dios le abra a la sirvienta y le dice, pará, pará, agarrá tu hijo, loco, y váyanse a Egipto, que ahí lo voy a bendecir y está todo bien. Después de esto Dios le dice a Abraham, traeme tu único hijo Isaac como ofrenda. Abraham ni lo pensó, agarró el nene, listo, nos vamos, pum, alto al palo, ya estaba prendiendo fuego, lo estaba por hacer pollo. Y Dios le dice, pará, 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 era una jodita, loco, era para ver si me hacías caso. Vamos a meter un becerro en cambio de tu hijo y llévatelo tranquilo. Luego muere Sara a los 127 años y Abraham dice, bueno, voy a conseguirle una esposa a Isaac. Así que agarra al sirviente y le dice, traeme una esposa para mi hijo, anda al pozo de agua que va a aparecer una mina. Preguntale si quiere estar con Isaac y que se venga. Y ya está, así de simple se consigue esposa. Isaac después tuvo un hijo llamado Jacob con su esposa Raquel que no podían tener hijos, por lo tanto Raquel le dijo a la sirvienta lo mismo de siempre. Y pum. Entonces Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, tuvo un hijo que se llamó José. Era su hijo preferido de unos cuantos que tenía. En una de estas, José tuvo un sueño y le cuenta a sus hermanos cómo fue el sueño. Él, en el sueño, era el rey de todos. Estaba sobre todos y qué sé yo. Entonces los hermanos dicen, pará, este es el hijo preferido, se cree que va a ser nuestro rey. ¿Qué se piensa? Que cuando lo veamos solo le hacemos pollo. A lo que pasó eso, que los hermanos le hicieron pollo. Y cuando ya lo tenían de nudo dentro de una cisterna, empezaron a comenzar, bueno, qué hacemos, no sé qué, no sé qué. Rubén dijo, no, pará, esto es una locura. Y Judas dijo, sí, es una locura, no vamos a hacerle nada, vamos a venderlo. Y de paso le hacemos un poco de plata, los Ismaelita. Y en efecto, lo vendieron. José, que lo vendieron y se fue. Una vez comprado por una familia, el dueño de José se da cuenta que Dios estaba con él por todos lados. Y lo termina nombrando como un capo de la casa, ¿me entendés? Pero, él tenía una esposa. Y la esposa, cuando estuvieron solos con José, le dice a José, vení. José, comeme toda. José dijo, no, pará, loco. Me dejan entrar en su casa, me dejan comer, tranqui. No me contratan como un esclavo, no puedo hacer eso. Y la mina dijo, ay, dale, José, no te hagas el difícil. Y José dijo, no, no, me voy corriendo. Pero quedó una prenda de José en la casa, por lo tanto, con esa prenda, la mina dijo, ay, José, me quiso atacar toda. Y por lo tanto, terminó preso José. José, el que no la puso y se fue. Y ahí en la cárcel, los demás le contaban los sueños de José. Le hicieron, mirá, soñé tal cosa. Y José dijo, no, este sueño significa tal cosa. Y todos se quedaron, no, José sabe interpretar los sueños. A los dos años, Farón tiene un sueño. En donde, no sé qué qué, con unas vacas, que no sé qué. No entendía nada del sueño, pero le quedó y dijo, ¿qué hago con este sueño? Nadie se lo podía responder hasta que le dijeran, no, habla con José. José va y le dice, no, lo que pasa es que en tus sueños significa que van a haber siete años de grandeza en Egipto y siete años de decadencia. Y el chabón se quedó re loco. Dijo, no, este José que se venga conmigo, que venga a ser un capo como yo. Hace un tiempo y el papá de José, Jacob, llamado por Dios Israel, le dice a sus hijos, che, nos estamos quedando sin comida. Vayan a comprar a Egipto, loco, un poco de comida porque me estoy cagando de hambre. A lo que van los hijos dejando el más chico ahí con el padre. Van, ¿y a qué le van a comprar comida los hijos? A José, se encuentran con José pero no lo reconocen. Pero José sí lo reconoció. Los pibes le dicen, bueno, loco, venimos a comprar comida, acá está la plata, dame la comida. Y José dice, bueno, toma, llévate la comida. Pero pará, cuéntenme de ustedes. A lo que le terminan contando es que tenía un hermanito chico que quedó en casa y José le dice, no, yo me voy a quedar con uno de ustedes acá hasta que vuelvan y me traigan al menor. Y todos se quedaron, ¿qué eres este chavo? Y terminaron haciendo caso y se fueron, le contaron al padre, che, que uno de nuestros hermanos allá porque tenemos que llevar al menor, el padre como, no sé qué, lo terminaron llevando al menor. Y en las bolsas de comida que habían traído y que habían comprado estaba su plata todavía. Era todo muy raro. Vuelven y le dicen, che, loco, acá te traímos el menor, devolvenos el otro. A lo que José se pone a llorar y les empieza a decir, no, yo soy José, loco. Y todos le decían, perdón, José, perdón, José. Y se empiezan a agradecer, sí, ahora le piden perdón. A lo que dice José, vengan todos con papá acá, vengan todos a vivir acá, hijito, que yo la tengo reganada. Y bueno, con el tiempo muere Jacob y ahí termina esa parte. Después viene el éxodo, Moisés y no sé qué, no sé. Oye, o sea, como decía ahorita, pareciera como, bueno, esto no tiene sentido, esto es algo ilógico. Pero niño, tú estás escudriñando. A ti lo único que te falta es la interpretación y la interpretación la da el Espíritu Santo de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a poder discernir qué es lo que tú estás leyendo. Ya tú vas casi como por la quinta parte. Pues por ahí me dijeron que ya tú terminaste toda la historia. O sea, que tú te venís de profundo, muchachos, leyendo. Tarde que temprano, la palabra va a hacer su efecto. Tarde que temprano, Dios no puede ser a un lado. Te voy a ver con un micrófono predicando la palabra de Dios. Usted va a predicar. Usted será un tremendo evangelista. Eso es lo que usted va a hacer. Usted tiene la palabra aquí. Un hijo de salvación. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero eso yo lo creo. Si eres catóxico, lo vas a tener que dejar porque usted se metió muy profundo. Y usted se mete profundo. El Espíritu Santo de Dios es lo único que te falta. ¿Qué opinan sobre esto? Déjenmelo en un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!